bienvenidos a la sección de entrevista en reto proactivo el día de hoy compartiríamos junto a la maestra lorena cortez que viene del centro mexicano filantropía cómo estás muy bien muchas gracias a las grandes por invitarlos lorena un gusto tenerte aquí como buena amiga y bueno como buen representante de una instancia tan grande tan histórica y que cambia muchas cosas en méxico el centro mexicano de filantropía platicanos un poco más porque está creado cómo funciona claro que sí pues en semefi llevamos 25 años trabajando este año cumplimos 25 de hecho estamos de aniversario y media así es estamos comenzando las celebraciones de estos 25 años que surgimos en 1988 como iniciativa de don manuel arango que es un filántropo lleva muchísimos años trabajando por el bienestar en méxico y él se da cuenta en esta época en los años 80 que no hay una instancia una organización que ayude precisamente a profesionalizar y apoyar la vinculación y las redes entre organizaciones de sociedad civil y estamos hablando de una época en donde en méxico pues había un solo partido político en el poder y demás entonces el tema de sociedad civil sin duda era uno fundamental y digamos peliagudo complicado saber cómo lo podíamos resolver y como los ciudadanos podemos sentirnos en la libertad de trabajar por las causas que abogábamos en ese entonces que por supuesto muchas de ellas siguen vigentes como puede ser medio ambiente delincuencia en fin entonces surge así esta idea también con la lógica de generar una vinculación entre organizaciones y empresas definitivamente estos sectores no tienen por qué estar peleados ni nada por el estilo al contrario son dos sectores que de alguna manera uno de sociedad civil lucrativa y la otra no lucrativa pero que al final deben de dialogar y de apoyarse los unos a otros entonces surgimos con esta idea y uno de nuestros principales proyectos por ejemplo es el de empresas socialmente responsables damos un distintivo a aquellas empresas que cumplen una serie de requisitos en cuatro ámbitos y gracias a esto vinculamos a empresas con organizaciones para que realmente podamos generar un mejor país de esta manera las organizaciones pueden tener un apoyo económico en especie también a través del voluntariado corporativo por ejemplo y las empresas tienen un aliado estratégico en comunidades en donde quieren hacer algún bien social es bien interesante porque se me integra toda la parte del sector empresarial el tercer sector y bueno claramente algo muy popular que bueno todo méxico está acostumbrado a escuchar es el distintivo de empresa socialmente responsable muchas empresas tienen la tendencia de mencionar que es una empresa socialmente responsable sin necesariamente tener el distintivo ahora me gustaría compartir qué hacen las organizaciones de sociedad civil que no son empresas para ser socialmente responsables ellos siguen los distintivos de hecho es una pregunta muy interesante porque muchas veces tomamos por default o por definición que las organizaciones de sociedad civil al apoyar una causa social son socialmente responsables lo cual no necesariamente es así y uno de los problemas también para las organizaciones es demostrarle a los donantes sean empresas y en otro tipo de organizaciones internacionales y demás que ellas van a hacer un uso adecuado responsables de sus recursos porque al final pues estamos hablando de una inversión social y como tal las organizaciones también tienen que demostrar esta inversión entonces en cmefi también tenemos un formato que son los indicadores de institucionalidad y transparencia son 10 indicadores que son objetivamente verificables tiene como ventaja que es son muy claros tienes domicilio fiscal o no tienes un domicilio fiscal conocido eres donatario autorizado no es donatario autorizado es decir más no hay más no hay forma de estar en medio y son esos indicadores que demuestran que esta organización tiene un alto grado de transparencia y de un manejo eficiente y adecuado de los recursos entonces tenemos en méxico más de 700 organizaciones ya con este distintivo bueno es una tendencia además que seguirá creciendo porque sin duda cada vez es más evidente que las organizaciones requieren profesionalizarse no podemos depender de temas relacionados con con calidad o simplemente con la buena voluntad de un donante tenemos que demostrar que nuestro trabajo es eficiente y que la inversión social que hace cualquier tipo de donante sea un individuo sea una empresa realmente va a generar el impacto y los resultados que merece esa inversión entonces en semefi también llevamos este tipo de proyectos y a la par generamos mecanismos para profesionalizar en las organizaciones por ponerte un ejemplo una temática que es común como problema dentro de las organizaciones es no saber generar un buen informe anual o un reporte de resultados algo que suele ser muy común en las empresas y que de pronto en las organizaciones no entonces nosotros podemos darles talleres junto con nuestros aliados regionales que son ya más de 13 en la república mexicana para que en diferentes ámbitos y espacios dentro del país haya la información adecuada para que las organizaciones sean cada vez más sustentables y ahora que tocas el punto de la información obviamente imagino que a través de trayectoria 25 años han cambiado las cosas en méxico y como dicen un reporte bien importante a nivel anual no el tema de que las organizaciones cada vez se comporten como las empresas teniendo una oficina digna teniendo fuentes de empleo teniendo recursos teniendo sostenibilidad y pasando de este tema obviamente pensamos en el tema cómo han evolucionado cómo han mejorado y viene a la mente qué tan investigado es el tercer sector que este estudio especialidad platicarnos cómo en méxico ya estamos acumulando estos cambios pues la investigación en torno al sector afortunadamente ha crecido también sustancialmente te puedo decir que yo estoy en semefi desde el 2008 y realmente hablamos de cinco años y de cinco años para acá ha habido un crecimiento impresionante en cuanto cifras información sobre el sector antes no teníamos gran idea de cuánto pesaba económicamente por ejemplo el sector en méxico y ahora gracias a la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del ineji apoyada con una serie de instituciones entre ellas se mevi sabemos que aproximadamente pesamos poco menos del 1% del pib en méxico es decir si juntamos a todas las organizaciones que trabajan en digamos el la respuesta económica que ellos dan y el empleo que dan también a muchas personas e incluso si imputamos o le ponemos un valor económico al voluntario que el 70% de las organizaciones en méxico dependen fundamentalmente de voluntarios sabemos que esto implica el 1% del producto interno bruto que es muchísimo en realidad somos un sector que económicamente pesa en el país y creo que en ese sentido social y políticamente deberemos de pesar más de lo que y que son cifras importantes porque tú hablabas de más o menos 700 que son los que tienen los distintivos sin embargo más o menos estadísticas arrojan acerca de los que tienen cluny y los que serán en total que asciende más o menos 16.000 organizaciones un poquito más con cluny son alrededor de 19.000 organizaciones actualmente con donataria autorizada son como 7.000 y de estos dos mundos por así decirlo que son como las bases de datos más comunes comparten 3.500 tienen tanto donataria como cluny estamos hablando que en méxico hay un mundo aproximadamente de 35.000 40.000 organizaciones no todas necesariamente con cluny o son donatarias autorizadas pero más o menos es el tamaño del sector en méxico sin ser muy grande porque quizás en otros países podemos ver muchas más organizaciones pero insistimos si el peso económico por ejemplo ahí está otra cifra interesante es mencionar que el 1% de la población en el 2010 en méxico fue voluntario en algún tipo de organización de sociedad civil el 1% que es muchísimo que es bien importante pero cuando checas estadísticas de eeuu algo que sorprende parte del de cada salario parte de cada existencia de un ser humano es estar donando están en la cultura filantropía en tu salario compartes financiamiento becas para niños ayuda a tu al tercer sector eso es súper distinto y creo que se abre siempre esta nueva oportunidad donde uno dice si uno quiere trabajar en el tercer sector profesionalmente obtener un salario más o menos cómo vamos en eso a nivel nacional ya es un buen momento todavía no no llegamos ahí es un reto sin duda es un reto una de las cuestiones precisamente que tomamos en cuenta para los indicadores de institucionalidad y transparencia es que hay que ser congruentes en el sector y si uno dice que quieres mejorar la situación social política de cualquier grupo tienes que empezar con las personas que trabajan en tu organización y lamentablemente en méxico todavía falta un poquito de profesionalización al respecto porque las condiciones económicas son precarias las organizaciones tienen recursos limitados y en ese sentido piensan que a lo mejor no es adecuado se vería mal incluso invertir en recursos humanos bien pagados con prestaciones cuestiones por el estilo entonces definitivamente es un arma de dos filos porque no le estás dando la seguridad al sector a las personas que trabajan ahí y eso también te genera que o puede haber mucha movilidad de personas por obvias razones o simplemente no les estás brindando las condiciones adecuadas para tener una vida digna las personas que trabajan porque otros tengan una vida digna entonces se vuelve un poco un círculo vicioso yo creo que en méxico hemos incrementado sustantivamente esta situación está mejorando cada vez son más organizaciones que se dan cuenta la importancia de la profesionalización pero me parece que como yo te decía todavía 70 por ciento del estado del personal dentro de una organización es voluntario en ese sentido nos hace falta todavía afianzar a que el sector quede mucho más concreto profesionalizado y sea una posible fuente de ingreso para las organizaciones y para las personas y sin embargo es una buena noticia porque ya hablamos como de puestos de divisiones de jerarquías de presencia o sea el número que viste hoy estar soñando en tener 40 mil asociaciones civiles si normalmente siempre uno lee los rankings empresariales pues ponerse a pensar a cuántos beneficiarios directos e indirectos y ahí creo que siempre error de reporte no que las organizaciones puedan atender por ejemplo 100 madres de familia pero cuántos hijos cuántos parientes cuántos bebés tienen esas 100 madres de familia entonces como la labor social va creciendo a través del país eso es algo impresionante lorena por el otro lado ustedes convocan a nivel nacional un congreso de investigación que es muy interesante y ya lleva tres años de trayectoria 13 ya vamos por el 14 para el año que entra y que ha logrado este congreso que aporta nuestro país creo que lo fundamental que hemos logrado a partir de este congreso que es el único especializado en investigación sobre el tercer sector es que generamos una arena un espacio de vinculación e intercambio entre los investigadores y también para aquellas organizaciones que aunque quizás su fundamento no es hacer investigación pero cada vez están más conscientes que tienen que hacerla si verdaderamente quieren llegar a la raíz del problema o por ejemplo a tener una incidencia en política pública entonces este espacio es el idóneo para ellas y para poder vincularse con universidades tenemos más de 15 instituciones convocantes entre ellas de las universidades más prestigiosas del país está la UNAM, está el ITAM, el CIBE, la NAWAC, en fin un montón de organizaciones e instituciones académicas que nos ayudan entonces a fortalecer la importancia de conocer el tercer sector para en ese sentido incidir en su profesionalización y que eso es una maravilla porque vemos cambios, vemos documentación, vemos estos foros que implican a las universidades y bueno los chavos están involucrados, los académicos ya no es un tema lejano Lorena me gustaría compartir contigo que retos ves tú desde tu trinchera, desde tu perspectiva hacia cambios en México, que viene, que tendencias yo creo que todavía tenemos como reto, como te diré, acortar la brecha, hay ciertas organizaciones en México que ya tienen una estructura, una lógica muy clara en cuanto a su sustentabilidad y la forma en que van a llevar a cabo sus proyectos en el largo y mediano plazo y todavía muchas organizaciones en México que sobreviven que verdaderamente hacen trabajos titánicos pero no saben muy bien cómo van a pasar el año o los siguientes tres años entonces lograr acortar esa brecha y me parece que en ese sentido sin duda SEMEFI es fundamental pero hay otras organizaciones que pueden también ayudar a la profesionalización de este sector y como tú bien decías abrir campo para que se entienda que es un sector que emocionalmente y sentimentalmente te deja mucho pero que también te debe dejar mucho en otros sentidos y en la profesionalización y tener personas cada vez más comprometidas con las causas parece que todavía tenemos que avanzar un poco para que en México se entienda eso y el peso político y social que debe tener este sector porque como tú bien decías el efecto multiplicador de tener un buen proyecto en alguna comunidad, en alguna zona en particular genera un sistema democrático y un país mucho más sólido y en ese sentido la voz del tercer sector debe ser mucho mejor escuchada por parte de nuestros políticos y nosotros como organizaciones también tenemos que encontrar la forma de llegarles y de hacerles ver la importancia que tenemos y que es bien importante ¿no? la síntesis de tener presencia, de estar haciendo cambios y ya cuando estas voces, estos empleos están generando cambios creo que hacia allá nos dirigimos evidentemente Lo bien agradecerte muchísimo por habernos platicado un poco más a nuestros televidentes de SEMEFI, estaremos siguiendo su sitio, todos sus eventos recordar que SEMEFI anualmente es convocante para temas profesionalizadores, temas de investigación y desarrollo final de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil Soy Anuna Starotenko y los invito a seguir con nosotros en Reto Proactivo